Sobre las 6 y 20 de la tarde de este próximo domingo 14 de mayo, Alianza Petolera y Atlético Nacional se volverán a enfrentar oficialmente por el Campeonato Nacional, valido por la 19ª jornada en el Estadio Daniel Villa Zapata. Para esta ocasión, los petoleros llegarán a este contra deportivo con necesidad de sumar puntos al contar con posibilidades matemáticas de clasificación directa a los cuadrangulares semifinales. Por ello, será importante que el equipo de Boert proponga en este lejuego con gran precisión la parte táctica, no dando ventaja a su rival en los sectores del campo, disponiendo contundencia en materia ofensiva en la 5.50 del cuadro verdolaga, mediante una presión en bloque medio en la salida de juego del verde de Antioquía, con una presión tras pérdida de la pelota. Este partido se disputará con las dos tribunas habilitadas, occidental y oriental. Mientras que el conjunto verdolaga, dirigido por Pablo Autori, son segundos en la tabla de posiciones con 34 puntos, los petoleros manchan sextos con 27 puntos. Y en materia de descenso, los aborineros mantienen la 17ª posición, pero esta vez con un puntaje inferior, 1.15 unidades. Esperamos una sola actuación del equipo petolero en este partido, que es muy fundamental para este club, con medida de clasificarse en los puestos de los 8 mejores del fútbol profesional colombiano. Si Alianza Petolera logra la victoria, asegura su puesto en las finales, pero empatando o perdiendo, deberá ganar su próximo encuentro frente al Deportivo Pereira este próximo 17 de mayo en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.